Se que soy el mejor pero no compito No te compete criticar mis escritos Me buscan entre los mejores pero no me ven Prefiero cantar afuera del top 10 Se que nadie me conoce pero pronto lo harán Tengo más magia negra que en Azkaban Así que no me ronque y no te compares Lo mío es mejor muestra respeto a tu padre y baila Yo sé que lo quieres hacer al escuchar mi dembow Se te mueven los pies con solo un renglón Se te eriza la piel, te provoco más energía que el café Y es normal, no lo puedes evitar Solo déjate llevar como yo en este track Lo tuyo suena regular, solo uno más Debería renunciar porque esto no es lo tuyo Disfruta del momento que esto es perfecto Como en el desierto empieza el calor, el vapor Lo siento si no eres como yo Quieres este flow pero no te sale grón No tiene la clave y la llave me la he tragado yo Lo he sacado del parque, esto es un home run No sé si esto fundó, no simplemente Dios me lo dio No lo sé, después hago investigación Tu sueño es con llevar un Richard Mille Pasas tu tarjeta y es normal que decline Te montas una peli, cae ni en el cine Por eso a la escena yo vine Baila, yo sé que lo quieres hacer al escuchar mi dembow Se te mueven los pies con solo un renglón Se te eriza la piel, te provoco más energía que el café Baila, yo sé que lo quieres hacer al escuchar mi dembow Se te mueven los pies con solo un renglón Se te eriza la piel, te provoco más energía que el café Tienes mala oferta, por eso poca demanda Pídase un deseo, te presento a Cosmo y Wanda ¿Quién sabe? Igual y pronto la gente te aplauda Pero ten presente que la calle no canta No tienes la clave y la llave me la he tragado yo Lo he sacado del parque, esto es un home run No sé si esto fundó, no simplemente Dios me lo dio No lo sé, después hago investigación No lo puedes evitar, solo déjate llevar Como yo en este track, lo tuyo suena regular Solo uno más debería renunciar Sé que soy el mejor, pero no compito No te compete criticar mis escritos Me buscan entre los mejores, pero no me ven Prefiero cantar afuera del top ten Sé que soy el mejor, pero no compito No te compete criticar mis escritos Me buscan entre los mejores, pero no me ven Prefiero cantar afuera del top ten Baila, ya sé que lo quieres hacer Al escuchar mi demo Se te mueve el sueño, es un sueño Se te eriza la piel, te pregunto más energía No te case, no te勝 Se te mueve el sueño, no me sense